de acuerdo a la edad será el número de vueltas al circuito de la prueba atlética el próximo domingo cuyo punto de encuentro y partida será la pista del estadio hermí de espadilla los niños de la categoría para infantil que es hasta los 11 años darán una vuelta quienes pertenecen a la categoría infantil de 12 a 14 años dos vueltas la juvenil de 15 a 17 tres vueltas y las categorías mayores y única discapacidad seis vueltas al circuito la invitación no se debe recalcar con la invitación que el próximo domingo nos encontramos aquí en el estadio pues sabe que los niños corren 1500 800 400 y los grandes y hacemos el circuito como por medio de 10 kilómetros los atletas deben presentarse a las 7 30 de la mañana este domingo para la respectiva inscripción para luego iniciar la competencia que incluye los sectores de la parte superior del estadio hermí de espadilla